Hola chicas y chicas, ¿cómo están? En el día de hoy espero que se encuentren muy pero muy bien. Estamos en un nuevo video de Live After, estamos nuevamente con Nori, volvió Nori. La había dejado de lado a este personaje porque en realidad empezaba a dejarla de lado a Ellie, a mi personaje principal, por estar jugando todo el tiempo con ella. Pueden ver el grado de envidiaz que tuve con este personaje, que en menos de una semana la subí de G1 a G6, casi G7, porque solamente me falta un nivel de combate, es más, menos de un nivel, o sea, la mitad de un nivel. Para subirla a G7, así que, no, brutal. Sinceramente me había enviciado demasiado y la había dejado de lado, como dije, a Elisha por estar jugando con este personaje, entonces dije, no, hago un paréntesis, la dejo en reposa a este personaje y empiezo a jugar más con Elisha. Y así logré subirla a G11, a Ellie, y bueno, a ella la dejé de lado pobre. Entonces hoy dije, no, voy a entrar a ver qué pasa con este personaje, dónde está, no me acordaba ni dónde la había dejado, o si la había dejado en alguna comunidad. Pero bueno, estamos acá de vuelta, vamos a empezar a nivelarla, como dije, le falta menos de un nivel para subir a G7, así que lo que voy a estar haciendo es ver en cuánto subo a este personaje de G7 a G10. Así que nada, vamos a empezar. Hoy en este video lo que voy a hacer es ir a algunos mapos, vamos a estar charlando un poco de la vida, de cómo va el juego. Le voy a estar haciendo un par de preguntas a usted para que ustedes me dejen en los comentarios. Pero bueno, nada, nos vemos en la zona nevada. Bueno, bien, ya paró la tormenta, así que vamos a ver si puedo hacer las misiones, gente, porque, bueno, no sé, tengo una UCI. Bien, nos pide matar tres jacks, cosa de que empezamos mal, porque con una UCI, una foto de un jack adulto y cinco cipra leve, bueno, a veces sale con las fibras, no, con los árboles, perdón. Bien, vamos a empezar. Ay, mierda, qué duro. ¿Qué haces? No, 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 no. Ay, te odio. Mucho de mierda. ¿Murió? No. Acá tenemos jack adulto, pero primero me voy a curar. Le vamos a estar sacando una foto y después vamos a ver si nos matan ellos o nosotros les matamos. bestia. Bien, 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 bien. Ay, no. Perfecto. Vamos a subirnos acá. Vamos a ver si podemos darle, gente, porque. Ay, tengo miedo. No, 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 no. Sube, sube. Nosotros podemos Nosotros podemos Derreto Bien, 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 bien Bonito, bonito, bonito Lo menos No, te la puedo creer, en serio Me están jodiendo Lo bueno es que Cuando atacan Vienen de frente y le damos Directamente en la cabeza ¿Dónde fue el chiquito? Acá Perfecto Entonces ya nos quedaría solamente Los Olfipres que lo curan Ah, me voy a curar, me voy a curar porque si no Caigo, y qué vergüenza Bien, este nos da dos Este nos da dos Perfecto Ah, no, no, no Nos falta el otro Me voy a estar comiendo Vean Tengo dos Comidas Que son del evento Maldita bocina Que son del evento Entonces, este, este y este Creo O este y este O este y este Bueno, no me acuerdo La cuestión que dice dos Y todavía me faltan dos Así que si quieren que haga un video de eso Realmente déjenlo en los comentarios Bien, tenemos la misión Lo único que nos faltaría Es la misión principal Creo Si nos estoy confundiendo Así que bueno Vamos a Ay, Dios Vamos a este primero ¿Qué le pasa? Ay, no sé si pueda Pero bueno, vamos a intentar Tres nomás le saco Wow, qué pro Dale Vale Ok Ya hicimos la segunda Bien, nos faltan dos Que ya, bueno Son más fáciles No Son decisiones Ambran bien pro Bien Suerte que estaba Ese personaje acá Porque si no No iba a poder Tres desacaba En la cabeza Para Bien Una vez Que nos alejamos Del barbo Vamos a abrir Ok Tenemos una acá Y el otro acá Bueno Voy a primera vez Bien Bien, ya estamos llegando Ya estamos llegando Ok Picar una piedra Suerte Suerte que estaba Ese personaje Existente Porque si no No iba a poder Suerte Listo No vamos a ir a refugiar Porque bueno La tormenta A esta persona La daña demasiado Me queda de gozo Bueno gente Vean Recién me mandé La macana del ciclo Y es que yo me olvidé Que estaba grabando Y me olvidé De mostrarles a ustedes Que había llegado A una tercer caja La cual la agarré Así como si nada Y cuando entro A ver la experiencia Y vamos por la mitad No Literal Y vean Ya casi Llegamos a nivel 30 de combate Por ende Vamos a subir a G7 En este mismo video Y ya desde mañana Vamos a empezar Con el conteo A ver cuantos días Tardamos en llegar A G10 Con esta persona Bien Ya paró la tormenta Así que vamos Directamente Para ese punto Que está ahí El coloradito Que tengo que ir A abrir una caja Que debe estar en el agua Así que nada Nos vemos allá Déjenme en los comentarios Abajo Que nivel Tiene su personaje Y en que servidor Están También comentenme Que les parece El juego Si todavía les sigue gustando Así como La primera vez Que lo vieron Que lo probaron Ahí me caí Bueno bien Y llegamos al punto Marcado Y vamos a tirarnos Directamente Vamos a ver si No me ahogo Bien Bien Ok Ya terminamos Las misiones De este mapa Y no nos falta Absolutamente Nada Gente Nada Para subir Así que vamos a ver Que es lo que podemos hacer Porque vean Nos falta 17 puntos Y ya llegamos A la tercera Cuarta caja Perdón Y bueno Esta es la última caja Que da experiencia Porque después La otra solamente Da puntos Para mejorar Nuestras armas Y monedas Así que Nada Me interesa Esta caja Y ya estaríamos Subiendo De nivel Así que nada Vamos a ver Que podemos hacer Para subir De nivel Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 Estuve haciendo Algunos eventos Bueno no Algunos eventos Solamente hice Tablero de Forest Que lo van a ver Ahí como En modo rápido Para tratar De llegar A la caja Pero me faltaron Dos puntos Bien Vamos a estar jugando Al evento De los globos Vamos a ver Como me va Porque la verdad La UCI Tiene como Muy poca Carga Creí que en el emulador Iba a ser más fácil Pero no La verdad que no Uy Me moví Todo el La auricula Tanda Manteca Que se viene Esta gente Y yo queriendo Hacer 12 Versus 12 Bueno bien 335 puntos Nada mal La verdad Por esta manca Y Ya podemos subir A G Uy Espera Por ese plano No me gusta Y ya podemos subir A G 7 Gente La verdad Estoy muy muy emocionada Muy bien Ya somos Nivel 30 De combate Ya podemos subir A G 7 Así que nada Vamos a ir del tirón A ver que nos pedía Porque la verdad Ya me olvidé todo Y ya tenemos También Puntos del evento Bueno Primero vamos a ir al generador Y vamos a estar viendo Que nos pide Que materiales nos pide Para subir ya De generador Bien 30 ladrillos 15 de estos Granite Granitos Granites No se que Que lo venden en la comunidad 10 cemento Y Ah bueno 10 aluminio Uy Yo puse a vender Bien Gente Safe Tengo 7 aluminios Así que solamente Me faltarían 3 Y bueno Gente Ya anduve De shopping De shopping Por todos lados Recogiendo Lo que me hace falta Para subir De generador Y ya tengo Todo encima Para subir A G7 Así que nada Sin más que decir Vamos a subir Del tirón Perfecto Ya somos Nivel 7 Vamos a ver Que nos pide Para el siguiente Nivel Y bueno Nos pide 35 de cada Habilidades Nivel 35 De cada habilidades Bien Nos pide nuevamente 30 ladrillos 15 vidrios 15 cemento Y 10 de estos tubitos Que son Que son Los que dan En el evento Del boss Si no Bien No está nada mal La verdad No es caro De hacer Sinceramente Y Nivel 35 De cada habilidad Tampoco Estamos tan lejos Así que yo creo Que para G7 A G8 Vamos a llegar Súper rápido Pero bueno gente Como siempre les digo Si les gustó el video No olviden dejarme un buen like Comenten el video Que me encanta Leer sus comentarios Compartan el video En todas sus redes sociales Y con todos sus amigos Para que se unan Y cada día seamos Muchísimas gracias